Música Escocia, Alessa de 6 años de edad se encontraba de visita en casa de sus abuelos cuando desapareció, los abuelos de la pequeña comenzaron una búsqueda, junto a los vecinos y Angela, su abuela decidió postear la imagen de la niña esperando que alguien la hubiese visto. Música La publicación de Facebook comenzó a tener respuestas y las noticias no eran buenas, los internautas compartían el link de un hecho policíaco. Música Posteó en Facebook buscando a niña, responden con nota policíaca. Foto ilustrativa, peces desafortunadamente, el cuerpo de la pequeña sin vida había sido encontrado a un kilómetro de la casa. Música Pero entre los comentarios surgió uno que destacaba Yorina, la madre de Alessa preguntaba qué le pasó a su hija, informó Libertatea. Alguien dígame qué le pasó a mi hija. Fue así como Yorina se enteró de la tragedia con los links que la gente le enviaba. Música Las autoridades no revelaron la causa de muerte de la menor, sin embargo, una persona señaló que la pequeña era sonámbula. En esta nota, Escocia Facebook desaparecida.